Ellos son Jara, Sauron y sus tres crías, Niebla, Luna y Félix. Los tres lobendos nacieron el pasado mes de mayo en el centro del lobo ubicado en Robledo de Sanabria. Carlos es el encargado de darles de comer y de animarlos a que se acerquen hasta este nuevo observatorio pasarela para que los visitantes puedan conocerlos y ver la evolución de las crías. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha visitado estas nuevas instalaciones. Las obras han sido esa nueva zona de visita, de observación con esa pasarela. A esa nueva familia que se puede ver en el centro y que por tanto suma un atractivo más, suma más capacidades de visitas y suma por tanto más llamada al centro. Que es un centro del que se habla en Europa, no solo en España. Es un centro del que se habla en Europa y por tanto que tenemos que potenciar. En la actualidad viven en este centro 14 ejemplares del lobo ibérico y desde su inauguración en 2015 han pasado por allí 160.000 visitantes. Una experiencia para la que ahora hay que reservar plaza a través de la web del centro del lobo debido a las restricciones sanitarias.